Instagram arroba Belinda Pop Belinda es una mujer que se preocupa mucho por su aspecto físico y su apariencia. Mantiene un cuerpo estilizado y atlético y al mismo tiempo, está al último grito de la moda. Sin embargo, de acuerdo a las opiniones de los internautas, Beli, ha llegado a los extremos, la intérprete de «Luz sin gravedad», comparte constantemente fotografías en donde muestra algunas de sus actividades y esta vez no es la excepción. Recientemente, la también actriz compartió una particular imagen que llamó mucho la atención de sus fans. En la fotografía podemos ver que Belinda sostiene una lata con su mano izquierda y lo primero que sus seguidores notaron es la particular manera en la que luce la zona de las patillas que se encuentra sin rastros de vellos. Y tu patilla qué onda, mucho Photoshop o se depilo y se le fue la mano, se hizo comentó el usuario Fresac 1. Aquí la polémica imagen, sin embargo, también hubo quienes defendieron a capa y espada el look de la cantante, señalando que ella luce extraordinaria de cualquier manera, Belinda, simpatillas, foto, comentarios negativos, críticas, cambio de look. ¡Gracias!